jugando contra el sagueso de lava el rival empieza muy fuerte haciendo un push muy agresivo me tira un minero también al arquero y aquí ya no se puede hacer nada así que le presiono por la derecha pero me defiende fácil tiro bola más mago eléctrico pero no sirve sinceramente para nada y aquí tiro un fantasma para defender los bárbaros me tira globo me río por no llorar porque no puedo hacer nada tiro ahí un arquero me tira igual bola de fuego y fijaos cómo se quedan mis torres aquí ya nadie daría un duro por mí ni siquiera yo pero en esta vida no hay que dejar de creer nunca y atención a este pedazo de predict de bárbaros consigo acabar con esa torre le presiono por la derecha tiro un ariete una bandida logro acabar con la segunda torre y dejo la central súper dañada el rival me tumba torre pero no pasa nada porque vamos a por la torre central así que le tiro un ariete ahí tiene que defender con megas birro bola aquí tiro una bola de fuego defensiva y el rival ya no tiene nada para la bandida así que la tiro se la come con patatas y gano la partida ariete 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 Gracias.